hola bienvenidos cómo están a esta primera entrega de lo que va a ser el curso de java standard edition o conocido como java se este vídeo es un vídeo introductorio para entender cuáles son los temas que se tocarán en este curso bien suscríbete al canal si aún no lo has hecho hablemos un poco de historia porque no puedes no podemos ser ajenos a ello si vamos a dominar tanto este lenguaje de programación entonces java tuvo sus inicios en el año 1995 en el cual fue fundada bajo ese nombre y fue creado bajo la empresa sam microsystems que cuyo concepto quería decir word escribe una vez y ejecuta lo donde sea el principal artífice o considerado padre de lo que es este lenguaje de programación es la persona llamada james gosling y actualmente este lenguaje está bajo la empresa oracle duke es la mascota oficial la que vieron al principio de la presencia aquí tenemos a james gosling el cual es considerado como les dije el padre de java un poco más de historia lo que es anécdotas es que java tuvo sus primeros orígenes en el año 1991 pero bajo el nombre del proyecto green project en el cual lo conformaban 13 personas quienes liderados eran por james gosling después el proyecto pudo haberse llamado oak en mención al roble que estaba enfrente de la ventana de la oficina de james gosling luego pudo llamarse green y finalmente quedó con el nombre de java pero qué quiere decir este acrónimo de java bueno hay unas especulaciones en lo que es la web y dicen que pueden ser los nombres de los creadores o también puede ser otro acrónimo ambiguo más con algunas curiosidades de la historia algunas influencias de este lenguaje de programación es que este lenguaje viene fuertemente influenciado por lo que es C y C++ y en el futuro ha sido de influencia para lenguajes como C Sharp, J Sharp, JavaScript, podemos considerar algo de PHP y Python aunque estos últimos son un poco controversiales en la comparación algunas características de este lenguaje de programación es que es orientado a objetos es fuertemente tipado que quiere decir esto que nosotros no podemos almacenar otro tipo de variable en lo que ya hemos definido por ejemplo si declaramos una variable de tipo string no podemos asignarle un dato numérico a ellos incluso también veremos lo que es la programación orientada a objetos es un lenguaje compilado debido a que tenemos que depender de la java virtual machine para poder ejecutar nuestros programas es multiplataforma debido a que se puede ejecutar también en diferentes sistemas operativos soporta trabajo en red y es fácil de usar pongo un asterisco ahí debido a que algunos consideran que la sintaxis de java no es tan legible y bueno en este curso vamos a aprender que programar en java no es tan difícil como lo cree la terminología a usar o las frases más comunes en este lenguaje de programación tenemos como jbm que quiere dar jbm es la java virtual machine quiere dar a entender que es la máquina virtual que procesa nuestros archivos bitcode estos archivos bitcode son archivos cifrados que el momento de compilar se genera una extensión de punto java a punto class y son interpretados bajo esta máquina virtual también otro concepto a tocar es el garbage collector en el cual es un recolector automático de lo que son nuestros desperdicios de memoria quiere decir se encarga de finalizar el ciclo de vida de todos nuestros objetos que usemos a lo largo de nuestra aplicación esto es de manera automática también tenemos el término jdk que es el acrónimo de java developer kit que vendría a ser la suite de componentes necesarias para poder desarrollar y dar programas en este lenguaje de programación también tenemos lo que es la jre o conocido como java runtime environment que es algo inferior a lo que es jdk pero esta última solamente me permite bueno hablamos de la jre ejecutar programas en java más no desarrollarlos algunas de las plataformas que comúnmente se escuchan o se ven por la red y que generan mucha confusión por parte de los usuarios tenemos lo siguiente la java standard edition que es lo que vamos a tocar en este curso o también conocida anteriormente como java 2 standard edition que básicamente se enfocaba aplicaciones de tipo escritorio pero en este curso vamos a abrir un poco más que eso el java micro edition que era conocido también como java 2 micro edition que era para lo que es dispositivos móviles de no tanto smartphones y finalmente también tenemos lo que es la java ee y fx java es orientado más para conceptos empresariales para arquitecturas de software y aplicaciones escalables y como les dije la java fx para aplicaciones internas robustas que mejora enormemente nuestras aplicaciones de tipo escritorio más información acerca de estos tipos de plataformas pueden revisar en la fuente que dejó en la parte inferior y lo más importante hablar de este curso es cuántos video tutoriales habrán bien en el canal serán subidos más de 50 video tutoriales aproximadamente el curso durará entre unos tres o cuatro o quizás cinco meses de acuerdo a la frecuencia de subida de videos y de qué tratará en sí el curso básicamente el 85 por ciento de los video tutoriales consistirá en aprender el lenguaje java desde lo más básico desde el hola mundo por consola hasta nuestra programación orientada a objetos el manejo de clases abstractas interfaces y algunos que otros patrones de diseño aprender desarrollo también básico de lo que es jdbc debido a que esto es parte de lo que es el standard edition para el acceso a manejo con base de datos y aprender desarrollo básico del paquete swing para tocar un poco de lo que es el tema de aplicaciones de escritorio todo esto será aquí en el canal si te gustó el vídeo dale manito arriba compártelo con tus amigos y pica en el botón de suscribirte para recibir las nuevas entregas de los vídeos nos vemos en un siguiente tutorial donde aprenderemos a instalar todo lo necesario para trabajar con el lenguaje java y haremos nuestro primer hola mundo en consola